España supera una subasta a 10 años con más demanda, pero más intereses. El Tesoro Español colocó 2.540 millones de euros ante bonos públicos, pagando en el caso de los títulos a 10 años un 5,74% de interés, cuando en enero lo había hecho al 5,40. Sin embargo, todavía está lejos del récord de noviembre en que llegó a pagar casi el 7%. Esta es la tercera subasta consecutiva española con subida de intereses. En Alemania, en cambio, se pagan mínimos históricos.